Mis amigos, que gusto saludarlo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, sean bienvenidos, vamos arrancando con un evento increíble, mis amigos de Cuauhtémoc Shopper MC, que por estas tierras pues son la ley, las calles se visten de amarillo cuando ese parche anda rodando por ellas, y bueno, venimos a celebrar 7 años señores de esta gran hermandad, gracias a mi amigo Ramón González Varela por la invitación a un servidor para estar grabando programa y por supuesto conduciendo por ahí en el evento, mil gracias amigos a todos ustedes de la mesa directiva por tanto trabajo y poder lograr una cosa de este tamaño señores, le digo, es muy temprano, la gente empieza a llegar, hace un momento acabamos de llegar de la raiteada y demás, y bueno, esto apenas inicia, vamos a tener un programa increíble, todos los pormenores de lo que está sucediendo aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, la tierra de la manzana señores, y bueno, quédese entonces porque iniciamos, gracias a Cuauhtémoc Shopper MC, felicidades señores, 7 años se lo vamos a tener todo por supuesto a través del Biker Show. Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Allstate, y tú, ¿estás en buenas manos? Titos, Italian Ithory, la comida italiana como debe de ser, Titos, Italian Ithory, Saguarita y Nogales, Arizona. No Evil Store, todo lo necesario para raitear seguro. No Evil Store, where for the slide, not for the ride. Unigraf, la imprenta oficial del Biker Show, Nogales Sonora, Unigraf, COES, venta de motocicletas, taller mecánico, accesorios y refacciones, carrocería y pintura, con restaurante anexo, COES Mexicali. Tabuco Tattoo Studio, porque un tatuaje es para toda la vida. Nogales Sonora, Tabuco Tattoo Studio. Fast Importaciones, porque sabemos que cada caso es diferente. Realmente legalizamos tu moto de la manera correcta. Fast Importaciones Mexicali, Gustavo McGrew Insurance Services. Aseguramos tu moto no solo para la ley, sino para tu seguridad. Gustavo McGrew Insurance Services, San Luis, Arizona. American Motorcycles, venta de motocicletas seminuevas y accesorios, de inventario o sobrepedido. Ninguna de nuestras motos es salvage. American Motorcycles. Mamá, pon la grabadora, porque está saliendo el tría ahorita. El movimiento con Gamaliel, mami. ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Para toda la banda del Biker Show con Gamaliel. ¿Qué tal amigos? Somos el Gran Silencio. La pura sabrosura. Síguenos viendo en Biker Show, porque el Gran Silencio está presente, mamá. Yo soy Franky Benelli del grupo Quiet Riot. Biker Show con Gamaliel de la Rosa. Inspector. Me estoy enamorando. Hoy estamos en Biker Show con Gamaliel de la Rosa. ¿Qué tal amigos? Soy Armando Paloma, les mando un gran saludo. Las muchachas de hace tiempo. Biker Show con mi canal Gamaliel de la Rosa. Yo soy el vampiro. ¡Échale vampiro! Biker Show de mi amigo Gamaliel de la Rosa. ¿Qué tal amigos de el Biker Show con Gamaliel? Un saludo para el Biker Show con Gamaliel de la Rosa. Somos Genitalica. Y recordarles que el rocarrol es un deporte. Practíquenlo conectándose al Biker Show. Bienvenidos a nombre del canal de Compteo Chopper. Gracias por la invitación al Biker Show, amigo. Gracias. Sean bienvenidos todos. ¡Suscríbete al Biker Show! ¡Suscríbete al Biker Show! Ramón González, presidente de este maravilloso club. Y por supuesto, tenemos a la autoridad municipal, al presidente, por supuesto, de esta ciudad, Carlos Tena. Mi amigo, qué gusto saludarte. Bienvenido al programa. El gusto es mío y bienvenidos. Bienvenidos a esta subcasa, municipio de Cocteo. Gracias, mi amigo. Oye, y déjame decirte, antes de irme con el presidente del motoclub, déjame decirte en cortito, el agradecimiento por parte de la comunidad de Biker, pues la apertura y las atenciones que has tenido para la realización de este gran evento. Veo. Mira, no tiene nada que agradecer. Estos eventos hay que apoyarlos. Porque, aparte de que son espacios de convivio familiar, pues también es una derrame económica para el municipio. Al menos así lo veo yo. El presidente municipal de cualquier municipio que no apoye un evento de esos, pues está echado a perder. Yo con mucho gusto voy a apoyar este y todos los eventos que ustedes tengan. Y son bienvenidos todos aquí al municipio de Cocteo. Y siempre van a contar con el apoyo de su presidente municipal. A punto de arrancar siete años ya de esta hermandad. Así es. Mira, aquí a punto de arrancar. Agradecerle nuevamente aquí al señor presidente que nos apoyó ahora muy bien. A ti por venir a visitarnos desde tan lejos. Gracias. Y a toda la gente que nos viene acompañando de fuera. Tenemos gente de toda la República Mexicana. Tenemos gente de Estados Unidos. Y mira, ahorita estamos a punto de arrancar. Ya nada más que nos den el banderazo de arranque y nos vamos a seguirle. ¿Cómo andamos? El vicepresidente del motoclub, Cuauhtémoc Chopper, para los sucesos, mi amigo. ¿Cómo andamos esta tarde ya a punto de arrancar? A punto de arrancar y pues muy contentos, agradecidos con la presidencia municipal que nos ha brindado el apoyo. Y muy positivamente esperamos que la ciudadanía nos acompañe en este evento del séptimo aniversario Cuauhtémoc Chopper. Y pues nos hemos propuesto que este sea lo mínimo que queremos para un evento de esta magnitud. Esperamos seguir contando con su apoyo, con tu ayuda también, Gamaliel, que eres un ícono de los bikers. Y pues muchas gracias a todos. Al contrario, y bueno, ¿qué les parece? Voy a comprometer al alcalde aquí al aire de una vez. Mi amigo, ¿qué le parece si nos acompaña raiteando en una baica? Que lo lleven, que lo lleven por ahí en una canam, ¿no? Presidente, ¿lo organizas? Para que raitee el alcalde, ¿sí o no? El aplauso, a ver, ¿quieren que raitee? Un aplauso para que raitee el alcalde. Y además, voy a pedirle a Esbiker, mi carnal, excelente. Y voy a pedirle, Cuauhtémoc, por favor, póngale un chalequito para que raitee como debe de ser, con su chalequito, ¿no? Ahí viene un chaleco, ese va a ser, alcalde, por favor, los medios ahí, por favor, esto va a ser histórico. Señores, el alcalde poniéndose pues el chaleco, el parche oficial de los Cuauhtémoc Chopper. Y bueno, esto es para irnos a raitear a gusto. Entonces, señores, sin más preámbulo, vámonos a la raiteada. El alcalde nos va a hacer el favor pues de dar el banderazo de salida. Inmediatamente, una baica llega por él, se sube y él nos acompaña en todo el recorrido. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo a todo el mundo? ¿Le parece, presidente? Claro que sí, un placer. Gracias. Presidente, ¿con qué nos deja esta tarde maravillosa en un lugar que hemos tenido pues la oportunidad de conocer? Y estamos encantados con Cuauhtémoc, mi amigo. Los dejo con el compromiso de apoyarlos el tiempo que yo esté en la presidencia. Los dejo con mi bendición de ciudadano para que esto salga todo bien, que no haya accidentes. Igual que en las cabalgatas, como hacemos nuestra oración cuando vamos a comenzar una cabalgata. Los dejo con eso y los dejo con las puertas abiertas de este municipio para que se diviertan y se la pasen de lo lindo. Amigo, el abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, amigo. Gracias. Señores, bienvenidos a Cuauhtémoc. Esto está a punto de iniciar. No le cambie desde un lugar maravilloso. Desde Chihuahua, señores, el estado más grande, ¿no? En la República. Desde aquí esto es El Biker Show. Séptimo aniversario, mis amigos, Cuauhtémoc Chopper a punto de recorrer, de pintar de amarillo, pues, estas calles de una ciudad increíble, Ciudad de Cuauhtémoc. Ahí está, señores, el alcalde, está la autoridad municipal que se van a hacer cargo, pues, de dar el banderazo de salida. Y en este momento, señor, vámonos. Ahí está la salida oficial, señores. Ahí está la salida oficial, señores. Ahí viene todo el contingente de mis amigos de Cuauhtémoc Chopper. Viene nada más que toda esta mancha amarilla y el alcalde, señores, que en este momento se sube a la bica, señores. Se sube a la bica, vámonos. Ahí viene, señores. Esto ha iniciado. Vienen todos los cuauhtémoc cedidos de una cantidad importantísima, pues, de bikers para que usted pueda darse cuenta de la magnitud. Vamos a tratar de darle la toma un poquito más hacia atrás y así pueda usted ver la magnitud, pues, de esta, de esta raiteada que inicia en estos momentos. Señores, sean bienvenidos. Vamos iniciando. Usted no se mueva. Le vamos a tener todo, por supuesto, a través de la Bicor Show. La Bicor Show. La Bicor Show. La Bicor Show. No matter who rides point, there are over 10,000 Allstate agents riding suite. Marcos Bustamante, agente Allstate. ¿Y tú, estás en buenas manos? Marcos Bustamante, agente Allstate. Marcos Bustamante. Marcos Bustamante. Marcos Bustamante. ¡Han designers! Marcos Bustamante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoyaminos. Onto coctelo. Los visionarios. 계jekers absolutos así. que la suerte de los témorinos. Gracias. Y la suerte de las vidas. Sí, de la suerte de modos. Buenos días. Nada más agradecerles a todos Qué bonito, un chingo de gente que nos acompañó esta noche Gracias a todos y cada uno de ustedes Toda la gente que vino de fuera, bienvenidos La fiesta sigue, la fiesta sigue, esta apenas se va a encender Suerte para todos señores, se va la baica del séptimo aniversario Es esa que tengo ahí, esa baica ¿Para dónde se va raza? ¿A dónde se va ese baicón? Vámonos pues, aquí lo tenemos ya, aquí tenemos el boleto Aquí tenemos el boleto, aquí no hay vuelta de hoja Y este no te lo, estás en vivo, ¿verdad? No te lo puedo enseñar entonces todavía A las cámaras del Biker Show que es pregrabado, ahí está Número completo ganador, el 0-29-029-029 A nombre de Erika B Erika B, nada más así dice Y está un número telefónico Y a dónde se va la baica 6-25 6-25 Presidente, presidente por favor, pásenle al frente Ahora sí, y hay que marcarle a la ganadora No sabemos si está en el recinto o anda por ahí afuera Mi amiga, dame tu nombre completo Mi amiga, saludos de toda la raza de aquí del recinto Del séptimo aniversario de mis amigos de Cuauhtémoc Chopper ¡Saludos señores! Mi amiga, te acabas de ganar una baicota Pero para ello, nomás necesito que me des el número Del boleto que tú compraste 0-29 0-29 Erika, te acabas de ganar una baica Mis amigos, un placer saludarlos desde el pie de escenario Del séptimo aniversario de Cuauhtémoc Chopper MC Con mis carnales queridísimos Los... ¡Axol! Y voy a platicar con ellos porque es una delicia como siempre Mis amigos, un placer verlos de nuevo por estas tierras Bienvenidos Camariel, el gusto es de nosotros que nos volvemos a encontrar En el mismo show de los Biker Show Y quiero aclararte una cosa Te quiero felicitar por tu programa que tienes Internet, The Biker Show Muy buen programa, eh Gracias Te he respetado mucho porque yo sé que tienes muchas llamadas ahí Muy bien Y además, digo que lo felicitan a uno es bonito, ¿no? Pero que además me lo diga mi compadre Lishi, el jefe acá Pues es... ¿Qué les digo? De verdad mil gracias amigo, mil gracias Y voy a platicar también con Tony Carnal ¿Qué gusto saludarte de nuevo? No, pues igualmente imagínate Gamaliel Esperando esta fecha ya con mucho tiempo Y que se haga realidad Es para nosotros un gustazo Encontrarnos con tanto Biker aquí Parece que esta vez ha venido A participación de otros estados Lo cual nos da muchísimo gusto Pero me da muchísimo gusto en lo personal Encontrarlo a ustedes, a Viri y a ti En este gran escenario como lo es Cuauhtémoc, Chihuahua Y ustedes como anfitriones también Gracias amigo Mi amigo, de nuevo nos encontramos en el camino Qué gusto saludarte Muchas gracias Pues muy contento de estar aquí otra vez Con los bailes de aquí en Camargo Pues una vez Y para nosotros Es decir, mi cabucho Y ojalá que sean todos los años Mi amigo Y tenemos al vocalista oficial Mi amigo, qué gusto saludarte de nuevo Bienvenido Muchas gracias Pues mira, aquí estamos otra vez Con los choppers Aquí en Cuauhtémoc Y pues qué gusto nos da estar de nuevo Con ustedes Porque todo es alegría aquí Señores, pues ahí lo tienen Esta vez nada más Esta vez No me voy a ir con lo que ya es tradición De que mi compadre cante a capela Porque el ruido está demasiado fuerte No tiene caso Pero el viernes que viene, sí Estamos de acuerdo Órale pues Señores, me voy a despedir Desde el pie del escenario A punto de encender esa tarima Con la mejor música Con el rock and roll que nunca muere Con la música de los Rapto Con la música de los Sí, como quieren pelear Sí, se le vuelve, pues ahí No hay una música de los Sí, como quieren pelear Sí, es una música de los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!